Y después de mucho tiempo, por fin podemos ir a un rastro. Son las 6 y 40 de la mañana. La verdad que hace un bonito día. Esta noche está lloviendo, ¿eh? Un bonito día. Bonito amanecer. Bueno, pues después de mucho tiempo, vamos a ir al rastro. Hace mucho tiempo que no voy y este rastro era bastante bueno. Aquí puede conseguir muchísimos juegos de Game Boy Micro, Game Boy Advance, videojuegos de Mega Drive. Era un buen, buen coto de caza. Hace los 5 años, con 20 pavos, como tengo ya mismo en las manos, puedes comprar un montón de cosas cremosas. Pero es obvio que en 2023 eso va a ser prácticamente imposible. Aún así, nunca se pierde la esperanza y he quedado con mi amigo Iván y mi amigo David, que nos vamos directamente hacia el rastro. Ahora os diré más o menos por dónde puede estar. Esto es secreto. Muy poca gente lo sabe. En realidad, si buscas en Google, posiblemente lo localice. Pero bueno, así se queda un poco más de intriga mística sobre dónde se puede encontrar juguetes. Y con 2023 es bastante complicado. Nos subimos en el coche y nos vamos directamente al rastro a ver qué se puede conseguir por 20 pavos en un rastro en pleno 2023. Espera, espera, espera. Para la música épica. Os voy a explicar la movida que pasó. El objetivo era ir a una zona de Lleida. Antiguamente este rastro estuvo en las borjas blancas. Y yo no me acordaba realmente de dónde estaba el pueblo. Así que dije, creo que es Arbeca. Y sí, fuimos a Arbeca, pero Arbeca no era. Así que había cambiado. Entonces empecé a divagar en mi mente y dije, ya está, está en Lleida porque normalmente está cerca todo. Y cuando fuimos a Lleida, imaginar, debería haber 200 paradas. Nos encontremos en la desolación, como estáis viendo en la imagen. ¿Pero qué dice? Aquí me están robando que flipas tú. Me está entrando ansiedad. Claro, pensad que hacía más de dos años que no me acercaba por ese rastro. Y empecemos a indagar por internet y nos salió un pueblo a tomar por saco de todo que decían que estaba en el campo de fútbol. ¿Queréis ver cómo estaba el campo de fútbol? No lo vais a creer. Hemos ido donde estaba el rastro antiguamente. Está cerca de Lleida. Miramos internet para localizar el nuevo sitio. Que le habían cambiado de sitio. Y este es el estado del nuevo rastro. Y estamos aquí buscando rastros como locos para averiguar dónde carajos se encuentra el rastro donde yo iba. Que se supone que hay como 200 paradas. Llevamos una hora buscando el rastro. Este pinta bien. Esto pinta muy bien. Solo nos quedaba la única opción. Revisar bien la página web a ver si salía algún pueblo. Era el tercer intento. Si no había nada en ese rastro, nuestros esfuerzos de ir tan lejos, gastar gasolina y el terrible madrugón no habían servido para nada. Todas nuestras cartas estaban depositadas en el pueblo de... Que te bote chapote. Que se supone que es donde debe de estar el rastro con más de 250 paradas. Tercer intento para localizar el rastro perdido. Y en teoría, ahí hay muchas furbonetas y coches. Creo que es ahí. Por fin lo hemos encontrado. ¡Sí! Hemos llegado. Esto sí que es un rastro que ha producido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ha costado. Como la han cambiado dos veces. Yo hacía un año que no venía. La han cambiado como dos veces de rastro. Hemos ido buscando con el GPS, buscando por páginas web. Una auséntica locura. Pero por fin hemos llegado a donde queríamos. A un puñetero rastro. Bueno, era el momento de empezar a chafardear en las 250 paradas. A ver si encontramos algo suculento que nos pueda interesar. Y ya sabéis, en este canal somos bastante frikis Nos interesan los videojuegos, los cómics, los juguetes Absolutamente todo Somos bastante frikis Un kinet Un kinet, ya yo yo mando de PS1 Cositas de Wii por aquí El rastro la verdad es que es bastante surrealista Lo mismo que te puedes comprar un cacharro para ponerte las abdominales Como Swaxanaget, también te puedes comprar una escopeta Para ir reventando cabezas a los zombies Bastante surrealista Ah, mira, de PS2, el antológico Este lo tengo ya, si no, no pillaba, tío A ver estos sitios, que estos sitios suena ver Cositas Pero no, hoy no Recordad que fui con Iván, coleccionista de VHS Así que yo buscaba de lo mío Y también me preocupaba de que mis compañeros Pudieran cazar algo Como en esta, con cositas de VHS ¿Hay algo Iván? ¿Te te mola? Sí, eso está bien Juego Kinder en toda la regla Con el Killzone y All Stars Pero bueno, son juegos que no me interesan Vuelvo para atrás porque están comprando juguetes A ver qué tienen Dicen que en los ratos hay basuras Y yo siempre digo que la basura de algunos Es el tesoro de otros Hay un montón de juguetes No tengo conocimiento de los juguetes Pero juguetes había a manojos Como esta Game & Watch no oficial Que es la que teníamos casi todos los pobres Seamos realistas La de Nintendo poquita gente la tenía Pero estas, bastante cutronas y baratas Casi todos los españoles pobres la tenían De momento, nada de nada Cositas de PS2 Nada cremosas Pero temas retro Es que nada, no hay nada ¿Cómo han cambiado los tiempos, señores? Bueno, allá al fondo hay jueguitos de PS2 Es lo que más veo Hola Polaroid Qué guapa está Estoy viendo Super Nintendo y PS1 Y cosas de PS2 Voy a volver para atrás Porque me los he dejado atrás Me he puesto a andar buscando cosas Y grabando Y me he dejado a Libaña y a David Pues al principio del pasillo ¿Sabes? Nefasto Nefasto con el engorile Me he dejado a mis amigos atrás Nunca hagáis esto, eh Es más importante un amigo Que cazar Muy importante Pues si no se han dejado atrás Llevo ya un rato andando Y no los he visto Madre mía Pues si que van lento las abuelas Yo os he localizado Diez minutos más tarde ¿Lo has visto por aquí VHS? ¿Y este qué, tío? Eddie Murphy ¿No te gusta, tío? No te gusta ¿Eddie Murphy? Salud, tío Espera Es de Videoclub, tío Es lo que vas a encontrar, eh Porque videojuegos Pues también que hoy No tenéis como hacer Un Fit and Run de PS2 Ah, ¿sí? ¿Qué? Sí Es Platinum, eh Ah, bueno A ver, eh Que lleváis ya ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto? Un remunerador Ah, pues luego me lo enseñas en el coche Ah, vale Bueno De Master System De ahí estoy buscando yo No, yo no he visto Pero aún me falta Es eterno esto, eh Es muy grande O sea, muy muy grande Y había un desvío Para ir abajo Sí, no, no Llevo 10 minutos andando Para buscaros, eh Y aún me quedaba más O sea, es locura, eh Locura Aquí hay que venir un día A las 6 A día 12 de Murphy ¿Te vas a decir que sí a esa o no? No, podrías acumular Bueno, a ver ¿El coleccionismo qué es? Ya ¿O no? Yo he visto VHS para ir a fondo Y he visto una sección con videojuegos He visto algo de PS2 Este está bien Hay una limpiecita que hace falta Pero está guay, tío En Star Wars siempre es good Siempre es good Hay un montón más por aquí Ya me estallaba a mí Que tuviera tanta cantidad de videojuegos Esto suele pasar en un rastro La norma general Es que pongan precios muy razonables Y que encima acepten un poco de regateo Pero en este caso Ni aceptaba regateo Y los precios eran prácticamente de Guayapop Pedía por este Star Wars 20 euros Que lo puedes encontrar en Guayapop Entre 15 y 20 euros Así que Adiós Y tengaos tu buen día El de PreUiro 20 Más complicado, tío Está complet y tal Está complet Está chulo ¡Ojo! ¡Mira, nene! ¡Míralo! Mira, ahí tienes una... Apareció Hola, Quero ¿Qué pasa, señores? Pues a mí me mola, ¿eh? Está chulo ¿Has visto, tío? No se dejan... Es el único, ¿eh? Que no... Que no ha querido bajar, ¿no? Es el único Bueno, todos estos que llevo Los he bajado, ¿eh? Al menos algo, ¿no? Las más de la mitad Bueno, es que al menos Una oferteta, ¿no? Es que si no, tiene gracia Es que es surrealista, ¿eh? Os digo el sitio Yo no llevo nada en las manos Y vosotros llevo ahí cosita ¿Eh? Mira, gordos y maduros Mira... ¡Oh! Qué chula esto Te encantará La muerte viviente Lo vimos un poco más, la neta, ¿eh? El duelo final Y no pone no sé qué Terror eótico Una kickbox Pero ya sabes que Es que te arriesgas muchísimo Que tenga las luces rojas Y te la comas doblada Es un problema aquí Por este 60, ¿eh? Muchísimo Por aquí una PS3 Que estamos de las mismas No, no Es la de 40 Es la de 40, ¿no? ¿Cómo sabes que es la de 60? Porque se abre la tapa Ah... Que se abre la de 60 Tiene rendija Para tarjeta de memoria Es la única que sacaron La que te... Se come PS1, PS2 y PS3 No ¿Qué le ha buscado? Sí Yo preguntando en plan inculto Y resulta que yo tengo Una en casa Es que soy un pringado, de verdad La tengo llena de roña Pero mira qué gracia Llegué a casa corriendo en plan ¿Cómo es la mía? ¿Cómo es la mía? Pues la mía es de... Esa que se come PS1, PS2 y PS3 Así que todo el tinglao que tengo aquí Con la PS2 Con la PS1 Me lo podría ahorrar Un like por lo lerdo que soy Pintados a manojos, ¿eh? El 2017 Bueno, pero pintados Algo, algo, dijo un calvo, ¿eh? Mira qué guapo, tío Starbeam La fantasía no es espacial Qué guapomistas mierda Me molan un montón, ¿eh? Se lo he limpiado un poquito Pero bueno Es infinito, tío Esto Es puto infinito Es el rastro más grande Que he visto en mi vida, tío Yo ahora mismo tengo una cosa Mira, es que hay callejones, tío Yo lo que tengo es hambre O sea, tengo mucha hambre Sí, tío Sí, sí Terminamos esta calle Y quiero comer algo Yo quiero un hot dog Me da igual las cazas Solo quiero un hot dog Bueno, la situación es la que es, ¿vale? Aún nos falta más de medio rastro Por indagar Pero es la que es Al final Ir al rastro es como una competición El primero que llegue Es el primero que se lleva Por los videojuegos guapos O todo lo guapo Todo lo bonito A lo que todo nos gusta, vamos Eso no quita que disfrutes Pues indagando Preguntando Intentando regatear Y viendo qué mercancía Se puede encontrar en un rastro Yo digo, este rastro es impresionante Es uno de los rastros más grandes Que he visto yo en toda Cataluña No sé si por el resto de España Podría ser así Pero aquí hay más de 200 paradas Más de 200 paradas O sea, aquí tenéis que venir Sí o sí Con la intención de cazar O con la intención de pasear Siempre con esa mentalidad Y ahora yo Me voy a comer un hot dog Porque me estoy muriendo de hambre Un poquito de fuerzas Y continuamos ¿Está malo? ¿Está malo o qué? Es de pavo A ver Con el hambre que tengo No le voy a poner las cosas a esto Arrancamos la marcha Con un frankfurt malísimo Del estómago Hostia Piratongui, piratongui ¿Y aquí también? No, aquí es original No, aquí está este Aquí está este La extensión no existe, ¿no? Qué grande, tío El pez de fútbol, tío Yo hace poco que me he regalado un uno Está guapísimo Esto sí que es historia, tío La extensión Esto es brutal, mira Analysis de marketing Brutal Para mí estaba siendo un mal día Entre videojuegos sin el juego dentro Y PSP sin baterías No estaba teniendo suerte No tenía nada de suerte Pero lo que tienen los rastros Es que puedes cazar O puedes aprender cosas nuevas Como por ejemplo El cómic de Totem Que no tenía ni idea que existía esto Me entró la curiosidad Y así que entré en Wikipedia Totem fue el título de dos revistas De historietas publicadas en español La primera fue editada en Argentina Por Cromodinamical en 1957 Y la segunda se editó en España en 1977 Hasta el 1994 Hace 29 años Que ya no se realizan estos cómics Bueno, yo he aprendido algo más Siempre es bueno aprender cosas Y pues PS4, Skylanders Overwatch Y creo que había un medallofón Y un medallofono Aquí Pinta más del día, eh Para encontrarte Una crónica de la Famicom Una crónica de la Famicom, tío Madre mía Pinta muy mal el día Por favor, Clero Que levante la mano Quien utilizaba este teléfono Para llamar a su novia Y siempre se ponía a su padre Que era Sí o sí Siempre se ponía a su padre Menudo momento de tensión Más que ver una película de terror, eh Bandos clónicos Reventados Tío, tío, te digo que todo lo bueno Todo lo bueno Desaparece en cero coma, eh La verdad que está siendo el paraíso Para el Iván Mira al Homer, loco Mira al Homer, loco Tocicla Me echaron droga En el Colacao Está siendo el paraíso Para el Iván Pero para nosotros nada Yo aprendí con una bici como esta Una BH de estas Está increíble Una PS1 y una PS2 La PS1 me faltan los cables ¿Sabes? Si tienes cables en casa Y tienes la suerte de que está chipeada Si la compras por un pavo o cinco Como mucho Estoy un pavo Pero es arriesgarse Pero te va a pedir veinticinco Si, es arriesgarse mucho Cada vez que veo a Batman Me acuerdo de mi amigo, Oribe Soy Batman Mándote PS1 y Xbox 360 Este está Comío Está comío Muy complicado hoy Hoy está siendo muy complicado Llegamento videojuego, no Pero que te puedes montar un coche Ya os digo que sí Una vaca Una radio de salpicadero Una luce trasera Puedes elegir hasta la marca Cuatro ruedas Para algo que no gustó A David y a mí Nos dimos un fuerte Zaskar Esto es de ahora, tío Es que tú miras esto de aquí Te pone panín y tal Pero pone impreso en España Cuatro pavos Si pone cuatro euros A mí no me cuadra, tío, David Porque esto no Tendría que ser Por eso Esto es alguna reedición, tío Y como he dicho en el vídeo Era el paraíso para el Iván Vais a ver justamente Cuando caza un Betamax ¿Sabéis lo que es un Betamax? Os lo explico más tarde Cuando tenga el Betamax en las manos Ya es complicado que funcione Ya, eso está guapo, eh Siempre lo he dicho Y siempre lo diré Ir al rastro Ir a cualquier lado con colega No solamente lo que te lleve La mercancía que te lleve Sino la experiencia que te llevas O las risas que te pegues Este momento fue el momento Más épico del día ¿Valió la pena levantarse A esa mañana por esto? Sí, señores Resulta que Iván aceptó El precio de 20 pavos Estaba dispuesto a pagar 20 pavos Y nosotros desde la barrera David y yo le decíamos Que no, que no, que no Que eso era inviable Que tenía que ser 15 Que había que regatear Y claro El tendero decía Pero si tu amigo me ha dicho que 20 ¿Cómo voy a bajar a 15? Fue las risas Ha sido épico No quería dejar Eso pesaba como su prima Y nosotros Déjalo ahí una esquina Guárdalo Ha sido épico, eh ¡Ojo! Hombre, pues si lo sacas bien de precios Es el puto pack completo, loco Al final estás triunfando tú un montón, eh Ah, y lo quería comprar por 15 Y entre David y yo le hemos bajado 5 pavos Somos unas ratas asquerosas Yo soy una rata Ha sido épico, ha sido épico Yo te doy 3 euros Lo hemos dejado Deja una esquina que si no venimos Déjala ahí Si está de la lata y va de nada Pocos no hay Pero pelis para Iván Se va a estar poniendo las botas El cabrón Una peli de beta Para probar en el nuevo Betamax de Iván Un pavo Un euro Betamax es lo que había antes del VHS De hecho se lanzó en 1975 Sony lo lanzó en 1975 Y esto podría ser Se podría decir como el principio De las películas en casa No del todo cierto Pero podría ser Yo detecté que Iván ya vio algo ahí jugoso Un tesorito Si, este cacharro puede llegar a rondar Si está en perfecto estado Por 700 euros Alguno por 179 euros Si, Iván Trinfo Es lo que tiene saber Lo que estás comprando Yo no tenía ni idea Yo lo veía como un bulto Porque realmente pesaba como una vaca No sabéis lo que llega a pesar un Betamax Bueno, me alegro porque mi colega Trinfo Solo nos queda un pasillo por visitar Ya nos lo hemos recorrido todo Es inmenso hasta allá al final Hay un callejón Y ahora queda el último callejón Y se acabó el día de rastro Y a mí me llaman peritas de las manos vacías No llevo nada de nada Estos cabrones sí que han pillado cositas Algo Pero han pillado Para ir al curry, Iván Has tenido un coca cola Pide coca cola, chaval Esta es la evolución para ir a rastro Véis con un carro profesional Totalmente profesional Se lleva el piloto La muñeca O sea, es para cargar Para arrasar Los tiempos cambian Y siempre es a peor Nada de nada Aún queda todo eso Aún queda toda esta calle Es inmenso el rastro El rastro terminado Ahora os cuento mis impresiones Vale, vale Tranquilos Ha llegado el momento de esvelar Donde se encuentra el rastro El rastro se encuentra En la población de Bellyot Provincia de Lleida Llevo 7 años escondiendo La ubicación de este rastro Porque en este rastro Yo he encontrado muchísima crema Así que señores Espero que este vídeo Merece muchísimos likes Y muchísimo de compartirlo Bueno, no lo compartas Si no quieres perder Esta terrible ubicación Que te acabo de pasar Es coña Compártelo Echame un cable Bueno Pues os cuento las impresiones No hay retro No hay videojuegos Como máximo PS1 Y muy mal estado PS2 FIFA Ya la he visto Y poquito más Y juegos retro Nada de nada Pero nada de nada Y la conclusión Puede ser muchas Ha sonado hoy Con la conclusión Pero 2023 Puede ser que Mucho material Que se encuentra en la basura O se tira de casas Desalojos Termine en Vinted Guayapop En general Sabiendo que ese material Podría sacar muchísimo más dinero Porque claro Antigamente eso No se estiraba No existía Entonces todo lo que se encontraba En la basura Terminaba en un mercadillo O en un rastro Las casas que tenían cosas antiguas Que se tiraban Pues también tiraban en un rastro Y esa era la opción Que tenía de conseguir Más mercad Porque ya os digo Yo en un rastro he conseguido Cositas bastante cremosas Pero en 2023 Como habéis visto En un rastro Con más de 250 paradas Que era totalmente inmenso Videojuegos retro Nada Master System Mega Drive Super Nintendo Nada de nada Nintendo NES Ni por asomo Nada de nada PS2 si que había bastante En realidad Lo que pasa que es como la evolución Al final lo más retro Que se ve en un rastro Es PS2 Y Mega Drive Super Nintendo Nintendo NES Ya es como el pasado Como el auténtico pasado Es muy raro ver esas cosas En un rastro Yo os digo Es un rastro totalmente inmenso Yo mentalmente sabía Que no iba a cazar nada Porque yo he venido varias veces A estos rastros Y ya Estando acostumbrado A todo lo que cazaba A como llegué a cazar últimamente Dejé de venir por lo mismo Gasolina Madrugones Para no conseguir prácticamente nada Pero te llevas la experiencia Te diviertes con los colegas Me he partido el objeto Muchísimo con Iván Y cuando ahí Me lo ha pasado muy muy bien Ellos han cogido cositas Como de VHS Algún jueguito también Y al final lo que te llevas La experiencia en un rastro Con colegas Y si cazas Y tienes suerte de llegar Y encontrarte algo Pues lo cazas Y ya porque yo tengo Las manos vacías Que lo va a colocar bien Estabas en Republic De Old Republic de PC Esto es lo que me pide yo Activision Anthologic Este se ha pillado Iván Seguro que es esto Iván Para rebobinar Un rebobinador Y más cositas PS2 es lo más antiguo Que hemos visto en el rastro En verdad Provolución Soserdor El Crescitaxí de PC Y el de Osirso de Río Y el Iván El Betamás Que no veas que puta risa Con el Betamás El Betamás ha sido Lo mejor del día El Betamás ya sabéis Lo que es Es lo que estaba antes Del VHS ¿Por qué te has puesto contento Iván por esto? Porque está modificado Para 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 Sacar los cables Y está modificado Está modificado con esto ¿No? Bueno Iván luego nos dirá Si funciona o no Funciona Si las risas Lo he visto ya apurado Llevando todo el rato En el rastro He hecho bíceps Oye cabroncete Y ya está Para que veáis Que no hay gran cosa En un rastro actualmente Es muy complicado Puedes tener días de suerte Y puedes tener días muy normales Rastros molan No voy a decir que no molan Aunque tenga las manos vacías No voy a decir que no molan Porque a mí me encanta Cazar en rastros Y me encanta Indagar en la basura De los rastros Un rastro siempre es bien Pero con la mentalidad De que el 99,9% Te vengas como yo Con las manos Completamente vacías Y sin más señores Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo en el rastro Dejar ahí la ubicación del rastro Porque yo no voy a venir más por aquí Voy a tardar muchísimo en venir Y si alguno viene Y tiene la oportunidad de cazar Pues oye Eso que te llevas Y siempre será Gracias al peri Me has dicho la ubicación secreta It's good Señores Nos vemos en próximos vídeos Y disfrutad muchísimo De los videojuegos Hasta luego Adiós